aparato. Arrancan los competidores de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna del alazán Indeloup a tomar la punta, ataca de Revenger que es movido y viene a presionarlo por la parte externa, en el tercero se viene acomodando por el centro de la pista el ejemplar Abuelo Pax, más afuera viene movilizándose el caballo Bannon Tour, en el quinto viene apareciendo el ejemplar Joseph Isreal y el uno, el ejemplar Axol, se ha quedado en la última colocación pero está cerca, solamente cinco cuerpos en el primer lugar, domina Indeloup, sigue la presión de Revenger, ataca por la parte externa Abuelo Pax, en el quinto a solamente un cuerpo viene el ejemplar número 4 Joseph Isreal, mientras que Axol sigue último en 22-4 el parcial para los primeros 400 metros, Indeloup por dentro, por el centro, aparece Revenger por la parte externa Abuelo Pax, peleando esa posición junto al número 4 Joseph Isreal, mientras que Axol sigue último cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura Elpar, domina Indeloup, saca ventaja de cuerpo y medio, ataca ahora Joseph Isreal por segunda línea, por la parte externa lo viene haciendo Bannon Tour y trata de meterse en la pelea Axol desde la sexta colocación, dominando Indeloup la competencia, ventaja de dos cuerpos y medio, atropella Axol por la parte externa pero para el segundo porque les gana la Zan de punta a punta, ganó Indeloup número 2, segundo el 4 el par Joseph Isreal, tercero vuelo Pax, cuarto para Axol. ¡Suscríbete al canal!